¿Qué onda gente? Por Teología, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy tenemos una review de un guante que nos llegó el día de ayer de parte de uno Keeper Shop Y son los guantes de Voss Pro Es un guante que ya me habían pedido bastante Que tenía yo muchas ganas de traerlo al canal Y que bueno, tiene un nombre bastante curioso Digo, a mí no se me hubiera ocurrido ponerle ni de broma unos guantes de Voss Realmente bastante curioso Pero, unos guantes que se ven muy bien No me los imaginaba así, pues ya teniendo en las manos las sensaciones son buenas Entonces pues vamos a la mesa a ver que traen, ¿no? Y pues listo, ya estamos aquí en la mesa y vamos a abrir los guantes Viene siendo el packaging tradicional de Rinat Que yo no soy muy fan, digo, te quedan muchas cosas pero no se ventila bien No me encantan a mí los packaging rígidos Ahora, vamos a empezar a hablar del guante Es un guante muy diferente a lo que nos tiene, como decía, acostumbró Rinat Sobre todo en forma Para empezar, y lo primero, digo, si tienes estos guantes no te lo tengo que decir Pero lo más diferente a cualquier guante Rinat es la muñequera Rinat nos tiene muy acostumbrados a una muñequera de una sola vuelta Un poquito elástica y ya Evidentemente esta es una muñequera de doble vuelta Que me parece a mí algo positivo Una muñequera de doble vuelta Te asegura que no necesitarás el vendaje De la articulación del carpo muñeca Porque evidentemente tienes doble ajuste Puedes darle un par de vueltas bastante fuertes Creo que ya no tienes ningún problema con el hecho de vaya a vendarte Por lo tanto, podrás ahorrar una lana y ahorrar tiempo Y creo que eso es un punto a favor muy importante Otra cosa también interesante Son las zonas de alta frecuencia que maneja este guante En todo lo que vendría siendo el dorso Pueden ver que desde acá hasta abajo Hasta acá Son zonas de alta frecuencia A mí me agrada bastante Se ve muy bien A la hora de ponerte el guante no se siente mucho Si sientes unas texturas Pero realmente es un guante bastante ligero Y creo que las sensaciones que transmite son muy buenas Aquí pueden ver las zonas de altas frecuencias Que supone que es para despeje puños Que realmente me parece que es sumamente liso O sea, no hay absolutamente nada que haga grip O sea, me parece que está muy liso Evidentemente en la zona de la palma Tenemos el ya muy conocido Y que realmente ya está probadísimo en canchas profesionales El Omega Grip Que me parece la mejor palma de Rinat Sin duda Tiene aquí el pulgar completamente envuelto Que me parece un detalle muy positivo La famosa ya palma extendida de Rinat También vienen en los dedos Estas partes de látex natural Que recubre toda la zona de los dedos El guante de voz Rinat El rope Que realmente es días Días es puro aire En características Ese es el guante Realmente no hay muchísimo más Como les comentaba Y como les comento al final del video Este video es para introducirlos A este guante Porque realmente no los he probado Me llegaron ayer Por lo tanto tengo que probarlos Y darles una opinión mucho más clara Y concreta En sensaciones Así como primeras impresiones Yo había escuchado Un par de cosas De que al final de los dedos Quedan muy alargados Y no sé si ya lo mejoraron O a mí me queda muy bien Este guante a mí me ajusta a la perfección En los dedos yo no tengo ningún problema Y es muy cómodo Es un guante ligerito Es un guante con sensaciones curiosas Atrás Que me parecen positivas Me parecen buenas Me parecen diferentes No tan diferentes Como te puedes probar unos Predator Pro Pero sin duda Las sensaciones son buenas Habrá que probarlos La muñequera de doble vuelta La tienes que medir bien Para que no te quede así O sea la tienes que medir bien Como les comentaba Sin embargo Les digo Las sensaciones son buenas Me gustó Me agradó No lo esperaba así Lo esperaba diferente Es realmente diferente Las fotos que ves A lo que sientes ya Realmente con el guante en la mano No les puedo decir de momento Mucho más Porque no los he probado Pero probablemente en un mes Tengan otro video Con las sensaciones Muchísimo más claras Y así podremos hablar De si te conviene O si no conviene Ahora Hablemos del precio Este guante En uno Keeper Shop Lo podemos encontrar A 879 pesos Evidentemente Más envío Que vaya Creo que ya Hemos hablado bastante Aquí en el canal De los precios De Rinat En el mercado mexicano Sin embargo Creo que es excelente Yo sé que en otros países Es más caro Nunca es tan caro Como otras marcas Claramente Por lo que creo Que es una opción Muy muy viable Comprar estos guantes Es realmente Es unos guantes sólidos Pero como les digo Los tengo que probar Para acabar de darles Las sensaciones Y pues gente Esto fue The Boss Pro Espero que les haya gustado Que les haya funcionado El video Que realmente Si van a tomar una decisión De comprar unos guantes Y terían considerado Comprar estos Realmente Les haya yo ayudado Para decidirse Si sí Y decidirse Si no Cabe destacar Que evidentemente Estas son Las primeras impresiones Tengo que usarlo Muy bien Para darles La review Ya a fondo Con todas las sensaciones Que trae el guante Porque realmente No lo he probado A fondo Les digo que me llegó ayer Por lo tanto Habrá otro video De The Boss Probablemente en un mes Entonces esténse atentos A ese Espero que les haya gustado Si sí Suscríbete Si eres nuevo En el canal Dale like Déjame un comentario Que opinas del video Y pues nada Yo soy Rodolfo Y nos vemos la siguiente semana ¡Gracias!